y en la telenovela el amor no tiene receta se acerca un capítulo cargado de emociones y mucho suspenso a esteban le ha salido un nuevo rival y ese es Humberto que ahora está interesado en paz pues este después de haberse ofrecido a ayudar a esteban a sacar a paz y a toda su familia de la cárcel terminará enamorándose de ésta lo que provocará varios enfrentamientos entre esteban y Humberto por el amor de paz por otro lado gracias a gala y a la idea que está tuvo de espiar a ginebra a través de cámaras ocultas para comprobar que ésta maltrata a samara al parecer lograrán desenmascarar a ginebra pues se han filtrado en las redes varias imágenes de las grabaciones de ginebra en prisión lo cual es un alivio pues nos da a entender de que próximamente la caída de ginebra se acerca y lamentablemente ésta no la pasará nada bien en la cárcel pues vemos un vídeo donde ésta es maltratada en la cárcel por otras reclusas y también por las policías que custodian la cárcel así que próximamente ginebra está por sentir el mismo calvario que sintió paz y toda su familia encerrados en ese lugar pero como ginebra es ginebra la patrona ésta logrará salir de ese lugar con la ayuda de un nuevo personaje que está por llegar a la trama pues también se filtraron en las redes otro vídeo donde vemos a un hombre misterioso que va a visitar a ginebra que va a visitar a ginebra a la cárcel y éste le dice que su jefe la ayudará a salir de ese lugar si ella ayuda a su jefe a eliminar algunas personas que están de más así que vemos que este otro nuevo personaje que está por llegar será un aliado de ginebra un aliado que al parecer tiene mucho más poder que la misma ginebra pues ésta aceptará trabajar con él y con su jefe a cambio de que éstos la saquen de la cárcel pues al parecer estos nuevos personajes son enemigos de la familia villa cortés así que cuando ginebra logre salir de la cárcel tanto paz como esteban y samara estarán en peligro no te pierdas ni un solo capítulo de esta gran telenovela y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima